Él dijo que le cantara este tema Nos imaginamos que estamos en la presencia del Padre Celestial Donde no hay sombra de oración Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articular En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes hacer las horas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cada cara Cada cara Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Y mirarte Y mirarte Cara a cara Imposible no emocionarme cantando esta canción, Señor. Gracias por tu promesa, por tu vida. Gracias por tu amor, Señor. Por rescatarnos, Señor. Y por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo, Jesús. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue tu presencia, Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. O el color de mi corona, si nadie guarda nada. Suéltame, mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida, que esperaba este momento, toda mi vida. Gracias, Señor, por esa promesa que nos da de la vida eterna. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti acogí. Amén.